Las habilidades de los simios para la pintura y su mirada del mundo serán expuestas a expertos y público en general en la muestra que se exhibirá a partir de este viernes en la galería Frames USA and Art Gallery de Miami, Estados Unidos. Entre estos singulares cuadros se encuentran los elaborados por la estrella cotizada de los pinceles Bubbles, el chimpancé del fallecido cantante Michael Jackson. De esta forma, Adam Brand, propietario de la galería, pretende compartir la creatividad de los simios y los vibrantes colores de sus obras abstractas en más de medio centenar de piezas que incluyen la muestra titulada Simios que pintan. Son abstractas. Si ven un vídeo de los chimpancés pintando, ellos se toman su tiempo, expresan lo que sea que hay en sus mentes. Los chimpancés y los orangutanes adultos tienen la mentalidad de alguien de entre tres y seis años. Los inspirados artistas de estas obras son internos del Centro para Grandes Simios de Florida, un santuario ubicado en Huachula, donde conviven orangutanes, chimpancés y bonobos incapaces de sobrevivir en la selva, incluido Bubbles que ya tiene 34 años. El corazón de la muestra es el famoso rincón de Bubbles, donde se exhiben siete acuarelas sobre lienzo. La frescura e ingenuidad infantil del estilo del que fue mascota del rey del pop se materializan en cuadros a base de colores puros y fuertes.